Estamos acá con ustedes junto a Germán Parula con el quien hemos dado unas... ¿Cuántas charlas tenemos? Germán parecida, como 30 ya, vamos a decir. ¿De medio, corto o cincuenta? En distintos puntos del país, eso nos ha permitido conocer en lo personal muchos lugares que yo no conocía del interior del país, pese a que había vivido toda gran parte de mi vida en Fraibentos y en Paisandú, en Sal, en Artigas, pero eso nos permitió recorrer otras partes, principalmente con temas vinculados a la megaminería. Y siempre se nos plantea una duda, lo decimos un poco a tono de broma, pero ¿quién habla primero? Es decir, ¿quién habla primero? Las causas o las consecuencias, o las consecuencias o las causas. Y como tratamos de dividir la exposición en dos partes, una parte que exponga los problemas técnicos, los problemas científicos y sociales, a cargo de Germán, una parte que trate de dar, no un marco jurídico, porque curiosamente aquí el marco jurídico es quizás el promotor de muchas de las consecuencias negativas desde el punto de vista ambiental. Entonces siempre tenemos la duda, normalmente cuando uno está en la facultad de Derecho, le enseñan primero, se dicen los hechos, se describen los hechos, y luego viene el Derecho, siendo que por lo general el Derecho debe estar establecido previamente para saber cómo se aplica a esos hechos que se producen luego que el Derecho está establecido. Entonces a mí me surgen enormes dudas de quién de los dos tiene que hablar primero, para decirlo pronto y claro. Y me he convencido en los últimos tiempos que tengo que ser yo el primer expositor, porque para dañar el medio ambiente en el Uruguay, creo que en todo el mundo realmente, pero vamos a referirnos al caso Uruguay, en el Uruguay primero hubo que dañar o hay que dañar el Derecho. Primero hay que destruir el Derecho, transformar el Derecho, torcer el Derecho, dejar que deje de ser Derecho en cierta medida, para luego habilitar, allanar el camino a la llegada de distintos mecanismos que van a provocar la destrucción del país, la destrucción del territorio, la destrucción del medio ambiente. Para contaminar libremente es necesario, por lo tanto, dañar primero el Derecho, que no existan obstáculos jurídicos en tal sentido. Y el Derecho, entonces, se nos va a presentar, por un lado, como una mentira, el Derecho usado como una mentira, como un estratagema para engañar, como una estafa, y también el Derecho utilizado como una ingeniería para favorecer determinadas cosas, diciéndonos, dándonos determinadas premisas, pero luego por detrás de él, incumpliéndolas a Remblón seguido. Le atribuyen a Cicerón una expresión que es más o menos esta, ciencia sin justicia es astucia. No sé si Cicerón le habrá dicho o no, pero lo cierto es que creo que se adecua un poco a esto que yo pretendo transmitirles. Ciencia, y cuando digo ciencia, incluyo al Derecho como ciencia, sin justicia, sin el valor, sin tener presente el valor de justicia, el just, como lo diría Cicerón, se transforma en una astucia, en un mecanismo de engaño, en un mecanismo de estafa. Ustedes tienen allí el punto clave para mí, lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, recuerdo una ida hace ya cuestión de más de un año, a Calafate, al sur de Argentina, en una conferencia sobre temas ambientales, que el problema es este que está vinculado a esto. Soberanía, república y ambiente están íntimamente vinculados. Tan íntimamente vinculados que nos formulan estas dos preguntas, si seguimos siendo una república y un Estado soberano, e incluso en los últimos tiempos, yo me atrevo a decir un poco más, si seguimos siendo o no una democracia. Es cierto, si ustedes me piden que yo les enuncie las normas jurídicas y los institutos jurídicos ambientales, yo les puedo denunciar un sinnúmero de institutos. Tenemos un artículo 47 de la Constitución, desde el año 97, que protege al ambiente, diciendo que el ambiente, declarando al ambiente de interés general, la protección del ambiente. Tenemos la reforma del agua, para seguir en el artículo 47, que fue aquella reforma apoyada por un 66,6% de la ciudadanía, en el año 2004. Tenemos la Ley de Protección del Medio Ambiente, del año 2000, tenemos allí los principios principales, el principio del Uruguay Natural, el principio preventivo, el principio precautorio, que nos dicen y nos enseñan de alguna manera que hay un indubio pro Uruguay Natural. Tenemos leyes de áreas protegidas, también del año 2000, tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial, del año 2008. Tenemos todavía antes que todo eso, la Ley de Impactos Ambientales, del año 96, si no recuerdo, 94, exactamente. Tenemos otros institutos que están bollando y dando vueltas, y que tantas veces nos golpean hasta en la televisión permanentemente, como es la responsabilidad social empresarial. Entonces uno diría, bueno, caramba, tenemos un conjunto de institutos jurídicos que nos defienden, que están establecidos en la norma constitucional y en las normas legislativas que respetan esa norma constitucional, estamos a salvo, estamos salvados, no vamos a tener problemas de contaminación porque tenemos un judo protector, un derecho establecido. Claro, esto se transforma todo cuando miramos la realidad. Yo he intentado hablar de los mundos paralelos, pero no voy a hablar de los mundos paralelos porque va a quedar muy en evidencia que me estoy refiriendo a un tema muy cercano en estos días. Pero realmente cuando uno va a la realidad, observa la realidad, se da cuenta que el artículo 47, que la reforma del agua, ya nadie se acuerda, que el ordenamiento territorial como tal no está funcionando, y si funciona o se anuncia su funcionamiento, está funcionando al revés de para lo que se pensó. El ordenamiento territorial en principio iba a ser un mecanismo que iba a permitir, al igual que las áreas protegidas, ordenar el territorio de manera que las industrias contaminantes se colocaran en un espacio, que los lugares turísticos se respetaran otro espacio y que la ciudadanía tuviera un lugar de residencia donde poder vivir sin los problemas que un tipo de actividad generaba o otro tipo de actividad realizaba. Sin embargo, hoy el ordenamiento territorial sirve al revés, sirve para una especie de góndola de supermercado, para que el Estado le diga, miren, vengan inversiones extranjeras, yo saco de la góndola un pedacito del país donde ustedes lo puedan instalar. Yo creo que el ordenamiento territorial y las áreas protegidas han dividido el país en tres grandes áreas, podría llamar de alguna manera. Punta del Este y el área turística, algún otro, las áreas protegidas propiamente dichas, algunas muestras de botón, algunos museos ambientales, y el resto, área libre para contaminar. Para eso ha servido el ordenamiento territorial y las áreas protegidas. La responsabilidad social empresarial, yo creo que hoy estamos viendo con mucha claridad, un país que tiene que endeudarse para construir carreteras, para construir puertos, para teóricamente construir una vía férrea, y es también un país que no tiene dinero para las escuelas públicas ni para los museos. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad, la famosa responsabilidad social empresarial? ¿Comprarle camisetas para un paro de fútbol en la ciudad de Freirevento? Bueno, eso no es responsabilidad social empresarial, o al menos eso no es responsabilidad. Agreguen los adjetivos que quieran. Eso, más todo lo otro que les vengo diciendo, el artículo 47, el ordenamiento territorial, las áreas protegidas, se parecen mucho a mi juicio, a los viejos espejitos de colores. Nos trajeron espejitos de colores. Quienes nos traen la contaminación, previamente nos trajeron el antídoto, o más bien dicho, el placebo. En las mismas manos, casi, nos trajeron ambos elementos. Yo creo, lo vengo diciendo desde el año 2003, y hoy estoy cada vez más convencido, el Uruguay tuvo un momento inicial, año 90, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, luego tuvo una etapa de establecimiento del Derecho Ambiental. 94, con la Ley de Impacto Ambiental, 97, Reforma Constitucional, bueno, y todas las normas que yo les acabo de denunciar rápidamente. Esas dos primeras etapas nos hubieran dicho, bueno, caramba, estamos haciendo las cosas bien, tenemos una autoridad ambiental, tenemos un Derecho Ambiental que va a aplicar esa autoridad ambiental. Y luego, de la nada, año, década del 2000, 2003, aparece ENCE. Previamente, en el 99 ya había aparecido DIROX, 2005 aparece BODNY, y bueno, y así sucesivamente, cultivo de transgénicos, aforestación que venía ya de tiempo atrás. Pero, las plantas de celulosa, que incluso, no estaban anunciadas cuando la ley forestal, uno repasa las discusiones parlamentarias de la ley forestal y no se hablaba de las plantas de celulosa. Se nos decía que era para hacer muebles y para hacer construcciones, casas, de madera, pero no se hablaba de las plantas de celulosa. Recién se empezó a hablar de las plantas de celulosa, al menos, yo creo que fue la primera expresión la que yo conseguí, un librito, me acuerdo, que compré, yo no sé si en la fe, que está en la roca, o ahí en la puerta de las libritos, esos que casi se regalan en la puerta de la facultad, donde entre otros escribían el arquitecto Arana, escribía el senador Rubio, y todos alertaban en determinados momentos, bueno, cuidado, se viene la peligrosa industria de la celulosa, la contaminante y peligrosa industria de la celulosa, porque ha habido mucha forestación y esa forestación va a ser para la celulosa. Eso le estoy hablando de una publicación del año 96, aproximadamente. Lo cierto es que, bueno, en el 2003 no desayunamos qué era la industria de la celulosa, en el 2004 supimos lo que era lo que era Volvia. Entonces, volviendo sobre la reflexión anterior, yo soy convencido, y lo vengo diciendo desde esa época, más o menos, de que nosotros preparamos la pista de aterrizaje. A nosotros nos prepararon la pista de aterrizaje para la llegada de los monstruos. Nos pusieron una autoridad ambiental que no sabíamos para qué, perdonen la expresión, para qué coño iba a servir. Nos pusieron un derecho ambiental muy bonito, con principio, hasta un velero, tomamos un principio y lo sacamos de un velero. Y no sabíamos mucho para qué. Sí, teníamos el problema de los frigoríficos, sí, teníamos el problema de las coquiembres, sí, teníamos los arroyos de Montevideo contaminados, como siguen contaminados hasta el día de hoy, pero no entendíamos mucho qué era esto del derecho ambiental. Lo empezamos a entender o intentar entender, incluyo, primero con la contaminación con plomo, que fue un evento que salió fuera de los carriles o de las previsiones, pero inmediatamente nos entendimos con las plantas de celulose. Entonces, preparamos la pista de aterrizaje para la llegada, entre otras, de las plantas de celulose, entre otros, de la minería, pero principalmente de las plantas de celulose. Se sabe que en Uruguay ya existían estudios de una empresa japonesa que ya en la década del 70 había señalado el puerto de Fragmentos. No era muy, no había que ser japonés para darse cuenta que el lugar, que Fragmentos era un lugar bendecido por una cantidad de circunstancias. Lo había sido con el frigorífico, pero por algo se había colocado el frigorífico. Yo me acuerdo de un globo terráqueo que mi padre me regaló cuando estaba en la escuela que marcaba en Uruguay dos lugares, Montevideo y Fragmentos. ¿Por qué? Porque ese globo terráqueo venía del norte y Fragmentos era conocida justamente por el frigorífico. Pero ya Fragmentos ya se había elegido como lugar clave, como punto neurálgico para instalar allí algo. Si ese yace, ya se hablaba de forestación allí. Hay quienes hablan que la FAO ya hablaba de forestación ya al final desde la década del 60. o al principio de la década del 60. Pero lo cierto es que nosotros hemos sido parte de un plan y el derecho ambiental ha sido parte de ese plan premeditado. Lo cierto es que si miramos ese mundo real, nos escapamos un poco de este mundo jurídico preestablecido, comprendemos que nosotros tenemos una política antiambiental. Nosotros no tenemos una política de protección del medioambiente. Yo hice una lista que no pretendo agotarla. Forestación, Ense, Tiros, Botnia, Monsanto, Constantini, y su puerto, y su puente, perdón, en Montes del Plata, Aratirí, Botnia 2 ahora, Santa Lucía contaminado, trabajadores y pobladores rurales fumigados, el río negro contaminado, las lagunas contaminadas, los problemas, bueno, consecuencia de todo esto del no tener agua potable, del no suministro de agua potable. Entonces, me planteo lo siguiente, tenemos una chorrera de disposiciones jurídicas que en teoría nos protege, pero al mismo tiempo no nos protege, porque todo esto se ha hecho posible con esa normativa jurídica. no habrá sido que con toda la normativa que establecimos dimos una autorización ambiental genérica fantasma y no nos dimos cuenta lo que yo le decía de preparar esa pista de aterrización. Entonces, cuando nosotros discutíamos y hablábamos y íbamos con el ingeniero que está aquí presente en el interior hablando del tema de la minería y nos enfrentábamos a una ley como fue la ley que daba una autorización legal para la instalación de una forma de defunción brutal del medio ambiente, también planteábamos esa hipótesis, ¿no? Usamos el derecho para autorizar el daño, el daño que está prohibido en la Constitución. Pero yo ahora voy un poco más atrás y me planteo si realmente, si tenemos un derecho muy bonito que nos encandila como los espejitos de colores, si realmente ese derecho no se cumple, es un derecho teatral, como dice Antonio Benjamín, un jurista, un insigne jurista brasileño, bueno, si no hemos dado una autorización ambiental fantasma a todo, a prácticamente todo. ¿Por qué entonces este título? Adelante, vamos a pasar a... Yo voy a tratar de plantear interrogantes, cada uno podrá guiar las respuestas o tener su respuesta propia, yo voy a tratar de ir dando estas preguntas y las respuestas. Decíamos, los daños ambientales son anteriores a los jurídicos o los jurídicos son anteriores a los ambientales, lo que veníamos refiriendo, cuando es necesario acompañar al derecho para facilitar los daños ambientales. Yo hago un poco la expresión, uso la expresión pellejo y escudo coraza por lo siguiente. Creo que alguna vez le dije a los vecinos y productores de libertad, cuando ellos me preguntaban y si nosotros vamos a reclamar a tal lado y si vamos a reclamar a tal otro, yo digo, miren, ustedes tienen que reclamar en todos los lugares que puedan, el pellejo que está en juego es el de ustedes. Cuando uno observa que el derecho le da la espalda a la ciudadanía, el derecho ambiental está establecido como un derecho de intergeneral, un derecho de orden público, es decir, está elaborado para proteger a todos los habitantes de la República, incluso no siendo ciudadano, a todos los habitantes de la República. Cuando ese escudo, por las razones que vamos a tratar de explicar, se da vuelta y no nos protege a nosotros y protege a otros bajo el famoso nombre de seguridad jurídica, nosotros quedamos a la intemperie, quedamos sin el escudo y sin la coraza, quedamos a merced de todos los barrios. ¿Cuáles son los pilares que tiene una República? Yo no pretendo hacer una definición del concepto de República, aunque sí lo he aprendido hace bastante tiempo, creo que en la facultad nunca se nos enseñó y tampoco desde el punto de vista filosófico, ni tampoco desde el punto de vista de nuestra educación, se nos enseñó cuál era la diferencia entre República y Democracia. Siempre asumimos que República y Democracia eran dos conceptos que iban justos, que estaban comprendidos prácticamente en dos círculos que se correspondían perfectamente. Sin embargo, yo creo que ha llegado el momento de apreciar las diferencias entre el concepto de democracia y de República. No voy a ahondar, salvo alguna pregunta que ustedes amablemente puedan hacer, pero la República consiste esencialmente en hablar de determinados elementos que son inmodificables, que son intangibles para gobernantes y gobernados, más allá de que los gobernantes vayan variando y alternando en el poder. Son esos elementos inmanentes que se mantienen a lo largo del tiempo, que obviamente están reflejados en la Constitución porque la Constitución pretende tener una vigencia superlativa más allá de sus enmiendas y sus modificaciones. Pero hay una estructura que define a la República de elementos que no pueden ser negociados, de elementos que no pueden ser intercambiados. Por eso se habla de un orden público, se habla de un orden público constitucional. Quien más ha desarrollado esa idea ha sido un insigne jurista argentino fallecido hace unos años, Germán Vidal Campos, que habla del derecho de la Constitución indicando justamente y haciendo pie en la superioridad, no solo en la superioridad del derecho de la Constitución, sino en su inmodificabilidad por parte de gobernantes y de gobernados, aún su inmodificabilidad por el propio legislado. Otro concepto, funcionarios públicos con intereses públicos. ¿Está diciendo una cosa muy obvia? Sí, por supuesto que estoy diciendo una cosa muy obvia. Sin embargo, ya hace ya 20 años un filósofo norteamericano de corte liberal, Francis Fukuyama, ha hablado y ha dicho que los funcionarios públicos en realidad tienen intereses privados. Y entonces, a partir de ese momento se empieza a resquebrajar este concepto de funcionarios públicos con intereses públicos. Y empezamos a apreciar o a observar funcionarios públicos defendiendo intereses privados, promoviendo intereses privados. Algunos se van a enojar, no sé si los presentes o los que no están presentes, pero el corte de cintas en la inauguración de una empresa privada por un gobernante no es un acto republicano, que me perdonen, pero no es un acto propiamente de una república. Lo hemos visto, no ahora, lo hemos visto durante los últimos 30 años o 40, 50 años. Otro de los elementos, los pilares de una república obviamente es el principio de igualdad ante la ley. Y cuando hablo del principio de igualdad ante la ley obviamente no hablo de la igualdad en el concepto amplio de igualdad, sino que hablo de una específica igualdad. La ley no puede hacer disquisiciones, no puede hacer selecciones, no puede haber una ley para una casta y una ley para otra casta, una ley para una clase y una ley para otra clase de individuos. No puede haber leyes como hablamos en su momento como la ley Alatirí con nombre y apellido. No puede haber leyes a la medida, con un traje a la medida. Las leyes tienen que tener como principal elemento ser generales y abstractas. Y obviamente el concepto más identificado con el concepto de república que es la separación de poderes y dentro de la separación de poderes la existencia de un poder judicial y de la ley. Todos estos pilares, a mi juicio, a partir de este momento yo los invito a pensar si siguen o no en pie, si no se están tambaleando en algún caso y si en algún caso no han caído y se han destruido. Muy bien. A partir de eso empiezan otras preguntas que yo las dejo reflejadas en estas interrogantes. hoy vivimos un enfrentamiento muchas veces sordo muy difícil de ver pero vemos un enfrentamiento entre el derecho público y el derecho privado que se traduce en estas dos cuestiones. Si uno se va a los tiempos y al pensamiento de Rousseau obviamente la figura o la noción de constitución moderna está basada en la idea de un contrato un contrato de todos los habitantes que en determinado momento llegan a un común y a partir de allí establecen un estatuto y asumen regirse por ese estatuto. O sea que la idea de contrato está presente sí en el concepto de constitución de constituciones modernas. Pero hoy paradojalmente se ha ido de vuelta en búsqueda de la figura del contrato para desvirtuar ese contrato social o ese contrato que se llama la constitución. Entonces los estados nación dejan de ser estados nación pero ¿cómo dejan de ser estados nación? Empiezan a contratar con otros particulares con estas grandes corporaciones con estas grandes empresas dánense Bosnia Montes de Plata resisto a decir que Aratiri era un señor feudal porque realmente creo que Aratiri era un fantasma como Casparsito como Casparsito pero estas grandes corporaciones a nacionales privadas yo lo he dicho muchas veces yo las llamo nacionales porque no son realmente transnacionales y multinacionales no tienen un múltiple domicilio o una múltiple personalidad o una múltiple nacionalidad no, no tienen nacionalidad no tienen patria o si ustedes quieren la patria es el lucro el lucro privado absolutamente estos nuevos señales feudales empiezan a pactar con el estado en el mejor de los casos igual igual pero con estados pequeños como nuestro con países pequeños como nuestro obviamente que lo hacen desde un punto de superioridad y entonces provocan lo que yo reflejo trato de reflejar en esa tercer pregunta ¿no? ese pacto que hacen esas grandes corporaciones que les permite obtener lo que ellos llaman una seguridad jurídica ustedes van a sentir habitualmente queremos seguridad jurídica que estas grandes corporaciones dicen queremos seguridad jurídica ahora vamos a ver enseguida como se trasuntan esas seguridades jurídicas pero lo cierto es que la seguridad el concepto de seguridad que está establecido en el artículo 7 de nuestra constitución junto al concepto de libertad se parece mucho al concepto de libertad y entonces cuando hay mucha seguridad para un solo individuo para un grupo de individuos es como la libertad en detrimento del otro grupo de individuos cuando un individuo tiene mucha libertad empieza a dañar las libertades de los otros empieza a menguar las libertades de los otros con la seguridad pasa lo mismo cuando un individuo consigue determinadas seguridades jurídicas es en detrimento de las seguridades jurídicas de los otros y estas grandes corporaciones vienen a negociar con el Estado como un igual sentándose en la mesa como si fuera un igual pero vienen a negociar eso queremos seguridad de los jurídicas arráncale a tu pueblo a tus habitantes alguna seguridad jurídica porque yo las quiero tener para mí y quiero que ellos las pierdan ese es el dicho en forma muy descarnada el pacto al cual vamos el nuevo contrato si ustedes quieren al cual vamos vivimos tiempos de colonialismo consentido ¿por qué? porque estas nuevas formas de llegada de estas grandes inversiones bajo estos soportes llamados corporaciones a nacionales privadas suponen una nueva forma de invasión y en algunas cosas se parecen a la vieja colonización vuelven a entrar en juego los tres conceptos que definen a un Estado territorio población y autoridad o poder van a estar en juego esos tres términos pero no es la misma manera que estaban en el pasado esta no va a ser en principio una colonización violenta no va a ser una conquista por las armas se van a usar los contratos se van a usar instrumentos jurídicos para obtener esa conquista van a estar en juego los elementos que yo les decía territorio pero no va a ser una colonización que invada todo el territorio se van a usar pequeños espacios o medianos espacios del territorio porque lo que le interesa a estas corporaciones es tener un pequeño espacio durante un tiempo y nada más que durante ese tiempo para no irse y abandonar es casi una especie de contrato de alquiler o de arrendamiento la población la población cuanto menos embrome iba a decir otra palabra cuanto menos embrome mejor cuanto menos sea mejor cuanto más pobre sea mejor y eso lo dijo Lorenz Amers en aquel famoso informe para el Banco Mundial la autoridad bueno ahí es donde está donde yo tengo que negociar yo tengo que negociar con el que manda con el gobernador se habla de gobernador se habla para definir esto se usa mucho ustedes lo van a ver la expresión gobernanza que quiere decir muchas cosas y muchas veces no quiere decir nada yo creo que quizás habría que hablar más que de gobernanza de dominanza ¿no? se habla estamos ante un problema muy difícil de resolver si nuestros gobernantes en una democracia aquí vamos al concepto de democracia concepto que yo creo que en lo personal creo que nadie lo ha definido mejor que Lincoln en aquel discurso muy breve en el cementerio de Gettysburg allá en 1863 creo si no recuerdo mal o un poquito mal cuando habla del gobierno por el pueblo por el pueblo y para el pueblo pero resulta que ese gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo empieza a negociar el gobierno resultante de esa democracia empieza a negociar elementos entre otros la soberanía nacional entre otros algunos conceptos de república los poderes incluso la voluntad y los poderes del Estado los empieza a negociar con una empresa privada empieza en un toma y daca con esa empresa privada como diríamos los abogados yo te doy para que tú me des con una empresa privada con bienes de orden público innegociable como son por ejemplo la independencia del poder comercial ya hablamos del derecho usado como un mecanismo de ingeniería jurídica que no se enoje en el doctor y bueno hablamos de los daños ambientales y los daños al derecho cuáles son primeros y cuáles son acá yo hago una simple enumeración algo ya adelantamos de cómo la llegada de algunas ideas y de algunos institutos políticos termina siendo contraproducente no voy a mencionarlas todas algunas ya hablé pero por ejemplo la llegada del principio preventivo y precautorio prioritario dice la ley la ley de protección del medio ambiente nos hicieron olvidar del principio que contamina paga entonces como no se olvidamos del principio que contamina paga hoy se puede dañar sin pagar por los daños o sin establecer o no le hicimos ni siquiera establecimiento de garantías o de seguros ambientales no porque funciona el preventivo entonces como funciona el preventivo tenemos que actuar antes que el daño se produce bueno pero que instrumento me dejaste tu legislador para cuando el daño se produce que instrumento me afilaste me pusiste los el mecanismo de daños punitivos por ejemplo que es un mecanismo por el cual si yo daño al medio ambiente no solo tengo que resarcir sino que tengo que pagar una cifra descomunal porque causé un daño al medio ambiente que nunca va a ser reparable entonces te hago pagar una cifra descomunal como multa como super castigo si ustedes vieron una película muy buena con John Travolta Acción Civil van a entender a qué me refiero en Estados Unidos funcionan los mecanismos la misma película que la de Brokowitz también hablaba los mecanismos de lo que se llama los daños punitivos eso no se previó curiosamente se previó al principio preventivo que vamos a decir la verdad lo he tratado de ejercer cuando fui fiscal civil intenté hacerlo funcionar y no funcionó entonces ¿qué otra herramienta tengo cuando ya los daños se me están verificando y quien está haciendo los daños no para de hacer los daños y continúa en una ruleta permanente el ordenamiento territorial por mencionar otro elemento en realidad se transforma un cheque blanco no sólo para limitar porque se nos anunció entonces se quiere modificar la constitución hoy entonces tenemos que modificar el concepto de propiedad pero en realidad el ordenamiento territorial ha servido para restringir el derecho a la protección del medio ambiente la participación pública el tema famoso de la licencia social en que se han transformado todos los procedimientos de participación pública que se nos han puesto en cuanto a ley tenemos en mecanismos de que si el ciudadano no sabe no entiende no es informado el ciudadano calla y otorga entonces es una suerte de consentimiento digitado más que viciado hay un vicio obviamente pero es un consentimiento digital seguimos Germán y entonces llegamos a este a este punto que yo creo que es el punto clave vivimos tiempos donde se produce el fenómeno del estado contratado vivimos tiempos de estados contratados y no solo el Uruguay es un estado contratado yo escuché la primera la primera vez que escuché esa impresión que fue la que me llamó poderosamente la atención fue en un yo no puedo decir la primera parte o la segunda parte creo que la segunda parte del documental muy bueno llamado Gazlan que refiere a los temas del fracking y allí un ex congresista norteamericano para explicar el poder que tenía la industria petrolera en las decisiones del gobierno de los Estados Unidos habla no lo que pasa es que vivimos nosotros el fenómeno de los estados contratados y realmente eso me abrió los ojos a una cantidad de a comprender digamos ese mundo ese nuevo mundo jurídico que se nos presentaba ante nuestros ojos yo trato de a partir de ese concepto de estado contratado adjetivar o definir con algunos adjetivos si ustedes quieren lo que significa ¿no? en este libro que tengo aquí conmigo escrito en el año 93 Mariano Grondona la corrupción referido a los problemas de corrupción ya latentes en ese momento del gobierno de Menem Mariano Grondona habla y dice que hay dos formas dos formas de corrupción o ellos como decimos los abogados ¿no? la del soborno la de la convulsión la de la extorsión pero también dice Mariano Grondona existe otra forma de corrupción es la que provoca la desnaturalización del estado ¿cuándo eso se produce? cuando los funcionarios públicos empiezan a tener intereses privados y los empiezan a tener un funcionario público puede tener un almacén y vender las cosas del almacén el problema es cuando el funcionario público utiliza esos intereses privados trabaja para esos intereses privados defiende esos intereses privados en ocasión del ejercicio de la función pública para favorecer a esos intereses privados y muy recientemente en una última ida a Buenos Aires me compré este librito vi el título y llamé me entusiasmó es un librito muy cortito de pocas páginas Héctor Mayral un administrativista él le llama el título del libro es las raíces legales de la corrupción de su título es mucho más significativo o de cómo el derecho público fomenta la corrupción en lugar de combate y tiene un pequeño pasaje que yo no me resisto a leerlo si la vista me da ¿ustedes dan alguna corrupción? no, para nada ah, bueno bueno dice este autor este libro está prologado por un excelente jurista verano jurista el doctor Gordillo Agustín Gordillo un administrativista muy conocido y es el prólogo que yo le voy a leer de Agustín Gordillo él dice con respecto a la obra de Mayral dice que más que que Mayral tiene la originalidad de más que de explicar más que un sistema paralelo de corrupción en realidad tenemos un sistema legal hecho formal expresamente para canalizar o favorecer la corrupción no hay aquí inocentes así como cuando el funcionario quiere cometer alguna irregularidad primero dicta la nueva norma general que le hace luego obligatoria la conducta que quería adoptar escudándose ahora en acto de suprema hipocresía en el principio de legalidad así también las normas aún proyectadas no para controlar sino para impedir el control de la corrupción y luego dice más adelante a menos que todos los partidos estén de acuerdo en ejercer y perpetuar la corrupción política a menos que ya no tengamos futuro como sociedad lo que está en claro es que se puede ser corrupto desde la derecha el centro y la izquierda se hace corrupción desde el neoliberalismo que hoy está de moda de no estar y desde la intervención reguladora y dirigista de la economía que hoy está de moda intentar hacer revivir desde el gobierno y fuera de él la corrupción no hace asco a las ideas económicas ni políticas estos conceptos para mí son esenciales para demostrar en dónde estamos en dónde nos encontramos preparados vamos a una desnaturalización del Estado vamos a una deconstrucción del Estado vamos a un desguace a una descomposición todo proceso de corrupción provoca una descomposición una expresión que se usaba en la época de mis padres calculo de mis abuelos vamos a un Estado desangallado un Estado descompuesto de tal manera que no funcione no sirve como tal no sirve como ha sido construido o como nosotros concebimos que debía servir al interés común y al interés de los ciudadanos en el mejor de los casos estamos ante un Estado que es arrendado estas grandes corporaciones lo que hacen es alquilar el Estado yo les hablaba de un arrendamiento de un espacio de territorio donde se pueda libremente hacer lo que esa gran corporación quiere hacer en sus inicios yo decía que el Estado sería vuelto socio de estas grandes corporaciones cuando se dice que la industria de la celulosa es de interés de interés de Estado que es una cuestión de Estado como se dijo en el año 2005 para defender a Bordnia yo usé un poco la expresión bueno capaz que el Estado se ha convertido en una especie de gestor de negocios un socio gestor de negocios obviamente no es el socio capitalista ni tampoco es el socio trabajador en aquel concepto de industria y comercio de la sociedad de industria y comercio no es no es más que eso un facilitador para que la actividad industrial se instale en el territorio nacional nos convertimos de esa manera en una especie de comarca coyuntural ¿por qué coyuntural? porque les decía si uno lee los tratados de inversiones va a ver que los tratados de inversiones no tienen una vigencia determinada estas industrias hablan de que se instalan la industria de la celulosa y que pueden estar 30, 40 años los tratados se las ingenian para decir que aunque nosotros dejemos sin efecto el tratado el tratado va a tener si la actividad se instaló en vigencia del tratado y lo dejamos sin efecto igual el tratado va a tener un pedido de protección de 20 años todos esos conceptos para que ustedes vean lo transitorio que es todo esto claro esto transitorio puede ir más allá de la vida de nuestras vidas de nuestras vidas actuales obviamente y eso genera los problemas de responsabilidad ya no voy a hablar de la responsabilidad social empresarial sino que voy a hablar de la responsabilidad política cuando se autorizan estos emprendimientos que van a tener una vida de 30 a 40 años muy probablemente cuando se padezcan las consecuencias de haber establecido estos emprendimientos quienes autorizaran en este punto del tiempo de la línea del tiempo no van a estar vivos entonces no vamos a poder hacer efectiva la responsabilidad y ahí entra en el concepto famoso de la responsabilidad intergeneracional que a veces uno no lo entiende cuando estudia los temas de derechos pero realmente el egoísmo que supone autorizar una cosa para que los daños se produzcan dentro de 30 años o esto otro autorizar una cosa y para autorizar esa cosa yo me tengo que endeudar para que la deuda la paguen mis viñetos esos son verdaderos actos de responsabilidad y ya no como les decía del punto de vista empresarial obviamente cuando se produce ¿cuál es el momento clave para que se produzca la llegada de estas grandes inversiones? yo tengo hasta cada vez que uso la palabra inversión creo que tenemos que buscar una definición distinta del concepto de inversión Germán me diría lo que yo sé estoy leyendo lo que estoy leyendo de allá saqueo no digas inversión decís saqueo lo cierto es que la palabra que se utiliza es inversión y a mí la palabra inversión yo creo que es un concepto invertido justamente y estoy cada vez más convencido que sí que es saqueo pero hay que dibujarlo y pintarlo de otra manera pero además la palabra inversión tiene esta virtud y perdónenme que es un poco una expresión que van a estar así de lufar cuando nos dicen inversión nos dicen se viene la guita loca se viene la guita loca y realmente no se viene la guita loca se la llevan a baldes se la llevan no la traen la prueba está que hemos tenido ya tenemos dos plantas de seculosa yo viví en Friventos toda mi niñez y les puedo asegurar que Friventos sigue siendo la misma ciudad humilde por no decir pobre pero la misma ciudad humilde que lo era en la década de 60 cuando yo viví en Friventos con algún cambio con alguna cosa dramática creo que lo vivimos cuando estuvimos hace un par de años en Friventos la ruta que va hacia la planta está espectacular la ruta que deriva hacia la ciudad que entra en perpendicular que en su momento estuvo muy bien yo me acuerdo que el arquitecto Carminati la tenía muy bien hoy está deshecha y a nadie se le preocupa siquiera tirar algo para que quede más o menos linda no le hablo de la ciudad la ciudad de Friventos empezaba en el cementerio hoy tiene todo un conjunto de barrios previos al cementerio que en aquella época yo estoy hablando de la década de 60 no existían que son los barrios pobres tienen un barrio rico sí un barrio nuevo rico el Aurelio donde estaba el colegio Aurelio alrededor del colegio Aurelio es el barrio Loquitingo y se acabó es decir una de las ciudades más pobres con mayor desocupación del Uruguay con la industria más rica y más poderosa con la inversión más grande en la historia de Finlandia del Uruguay a un par de kilómetros le agrego otro dato que a mí siempre me ha resultado anecdótico resulta que tenemos la inversión más grande de Finlandia yo perdónenme pero los finlandeses no les creo nada ni siquiera eso de la educación fantástica que tienen no les creo absolutamente nada a los finlandeses creo que son mentirosos como somos los uruguayos también pero yo me hago esta pregunta ¿cómo puede ser que Finlandia tenga la inversión más grande de la historia fuera del territorio finlandés la tenga en el Uruguay y no haya una embajada no tenemos embajada de Finlandia ¿la embajada de Finlandia ¿dónde está? en Buenos Aires esas cosas esas cosas que a veces son pequeñas pequeños detalles que para mí dejan en evidencia o rompen ese telón que a veces nos colocan un país endeudado y necesitado 2002 justo cae la industria de la segurosa con un mecanismo salvador hoy estamos en un momento mediano no tan mal no tan menos pero en un momento similar otra vez vamos ya no viene sino que la vamos a buscar y eso finalmente y esto debería para una etapa muy larga quizás con aspectos históricos y muy discutibles y muy polémicos si no nos está demostrando nuestra inviabilidad yo en una época no hace muy lejana de mi vida viví en una parte de Montevideo que me obligaba para venir al centro a ser 18 de julio y pasaba por la Universidad de la República que hacía mucho que no pasaba por la Universidad de la República y me acuerdo siempre un cartel un cartel grande un cartelón grande que decía por un país viable y yo sinceramente que me perdonen los estudiantes de la Universidad más allá de que a mí me gustaría ver algún muñeco colgado con lo que dijera Bodnia o Bodnia 2 un muñeco colgado a la puerta como yo vi una cantidad de muñeco colgados pero yo creo que estamos descubriendo lo que una persona el más insigne de los orientales hace casi 200 años están por cumplir 200 años nos dijo en su momento que no éramos viables como país Uruguay no era una cosa viable otra era la cosa viable y eso obviamente no se dio por X y por tantísimas razones y bueno ya estamos pagando los platos todavía sobre esas circunstancias los síntomas son los datos son los elementos que nos pueden mostrar que estamos ante un fenómeno de los tratados pequeños elementos que nos van indicando sumados ni que hablar la existencia de zonas francas no son de ahora pero la existencia de zonas francas para la instalación de industrias como es la seguridad creo que ustedes repasan los antecedentes de la ley de zonas francas y jamás se pensó que se iban a instalar industrias de estas características en una zona franca estaban pensados para otro tipo de actividades y sigue habiendo zonas francas de esas características pero lo cierto es que le hemos dado la mayor exoneración tributaria que se le puede dar a una empresa privada a estas grandes corporaciones los tratados sin contratos de inversión que si podemos vamos a hacer alguna referencia a la PPP es hoy muy de moda yo a veces me pregunto si en definitiva toda la violencia de la República no se tendría que transformar en una PPP o sea que está con los problemas que están las sociedades anónimas del Estado y ahí podemos recorrer un camino muy largo yo me animo a mencionar una sola para mostrarla a modo de ejemplo y no es que una sino que es la reclasificadora para mostrarles a ustedes otro fenómeno de Estado contratado cuando UTE y ANCAP se reúnen firman un contrato con un estudio jurídico muy conocido no con los abogados del Estado que le hubieran dicho que no sino con un estudio jurídico privado se reúnen se congenian y forman una sociedad anónima y esa sociedad anónima sale a contratar libremente inversiones para el tema de la reclasificadora fenómeno que yo trato de reflejarlo que no es una expresión mía la famosa huida o fuga del derecho público todos estos fenómenos precedentes son la fuga del derecho público escapamos a los obstáculos en algún momento en algún momento alguien dijo ustedes van a saber quién lo dijo pero no viene al caso pero alguien dijo se ha repetido mucho esa expresión si la burocracia la burocracia la burocracia nos limita nos encorseta no nos permite ser Estado y ser y traer riqueza bueno justamente la burocracia y hasta la burocracia son esos elementos de derecho público de lo que yo les decía esos elementos que define la república son los controles son aquellos que decíamos que el poder frene al poder son los mecanismos de control si rompemos los mecanismos de control y somos libres para hacer cualquier desavisado si es eso a lo que vamos bueno ya no somos una república eso si favorecemos a las grandes corporaciones las grandes corporaciones encantadas vienen a eso vienen a romper la república vienen a romper la soberanía nacional vienen a romper la república y yo me animo a decir que vienen a romper la democracia también ¿por qué? porque son los elementos de freno a eso Germán Vidal Campos a quien lo citaba hace un ratito decía que la única manera de enfrentar al poder transnacional decía él así era oponer a las instituciones públicas si nosotros no le oponemos a las instituciones públicas al poder transnacional ellas saben las corporaciones que el enemigo son las instituciones públicas por eso por eso volvemos al inicio de la charla lo primero que quieren es destruir las instituciones públicas para de esa manera tener el campo bueno después hay otro fenómeno que no lo voy a repetir acá aún no ustedes lo van a conocer pero para no no provocar más la disertación otras circunstancias bueno lo que yo les decía funcionarios públicos con intereses privados no vivimos un fenómeno de privatización este fenómeno de estado contratado no es un fenómeno de privatización hubo un aprendizaje dijo la privatización me fracasó no fue muy popular fue más bien antipopular entonces tengo que diseñar un nuevo esquema y en ese esquema vamos un poco aquello de si no puedes con tu enemigo únete a tu enemigo entonces yo creo que estamos viviendo fenómenos de infiltración o de penetración los intereses privados se introducen dentro del estado y manejan y manipulan por eso yo hablo de síndrome de entrevista chamba y chivalistas quienes son más veteranos ahora no recordarán aquel señor gamero creo que era famoso ventríloco excelente quizás es mejor que yo he conocido vivimos un fenómeno de ventriloquia donde los intereses privados manejan y mueven los intereses de la estructura gubernamental y estatal también vivimos otra cosa que para mí creo que es muy importante identificar tenemos un estado que cada vez interviene más yo mencioné el ordenamiento territorial la ley del ordenamiento territorial es una ley intervencionista es una ley de delegación un cheque en blanco una delegación de poder el poder legislativo le delega al poder ejecutivo la posibilidad de limitar y cercenar el nombre del interés general por actos administrativos no por ley cercenar derechos derecho a la propiedad derecho al medio ambiente pero cercenar derechos eso es como darle al ejecutivo todo un arsenal de herramientas entonces el ejecutivo que es lo que hace el gobernante que es lo que hace le dice al empresario mirá si vos quieres instalar Bosnia me va a costar un poquito más que instalaban el río negro pero yo tengo los mecanismos para hacerlo porque me han dado el poder de ordenar el territorio a mi gobernante poder ejecutivo el legislador me dio se entregó de pie y mano y me dio la posibilidad de cercenar este derecho cuanto más capacidad de intervención tiene el estado más atractivo es para las corporaciones porque las corporaciones dicen caramba este no es un estado de SFR se pasé que de repente me va a romper los focos perdón la presión con alguna cosita cuando yo me cause algún daño no este es un estado que me al revés me asegura me da esa seguridad jurídica que yo puedo romper seguridades selectivas lo que les mencionaba anteriormente que son las seguridades selectivas si a uno si les doy determinadas seguridades por ejemplo los tratados de inversión llegan a establecer las cláusulas famosas de no expropiación pensadas en las nacionalizaciones de otros tiempos está con cierta razón se están cubriendo de las nacionalizaciones pero que le dan a estas corporaciones además lo que se llama la prohibición de las expropiaciones indirectas y con el concepto de la prohibición indirecta se llega a englobar el concepto de huelga ¿qué quiere decir? ¿ustedes han visto alguna huelga en zona franca? bueno, por supuesto que no vieron ninguna huelga en Bodnia o en alguna de las empresitas que estaba dentro de la zona franca de Bodnia por poner un ejemplo ¿se imaginan una huelga en la zona franca? ¿han visto alguna huelga en la zona franca? bueno seguimos ya hablamos en gran medida de esto del proceso vivimos un proceso deconstituyente desconstituyente Uruguay nació a través casi todos los estados o los estados nacieron no por un día milagroso que se produce el nacimiento de un estado sino que tiene toda una etapa embrionaria hasta que se produce la constitución que es justamente la partida del nacimiento de ese estado bueno previo a todo a todo eso hay un proceso constituyente nosotros estamos evolucionando estamos yendo a mecanismos de neofeudalismo estamos retrocediendo dos pasos ya no estamos solo volviendo no estamos volviendo a la monarquía estamos volviendo al feudalismo porque nuestro rey no tiene el poder que tenían los reyes previo a los reyes como nacimiento o los reyes de los monarcas absolutos como nacimiento a lo que son los estados nación modernos no, no estamos volviendo a los tiempos del feudalismo donde hay un individuo que maneja determinada población que tiene su imperio sobre determinada población y que va a negociar con otros individuos de igual a igual en el mejor de los casos todo eso provoca bueno algunos de los fenómenos que ya referimos esencialmente el feudalismo lo que queda son fueros justamente son privilegios jurídicamente en algún documento internacional se lo llama islas normativas singulares para no hablar de fueros o de pero es eso se crean islas Bodnia en el fray de la zona franca es una isla es territorio extranjero es un lugar aislado la misma definición de zona franca habla de un territorio aislado y separado del rey pero uno puede decir aislado y separado porque es territorio extranjero en cierta medida y no va a pagar tributos pero no solo por eso es un territorio aislado porque no hay control porque no hay estado posible que realice el control y el estado no tiene la voluntad tampoco de realizar ese control vivimos tiempos de jurisprudencia ambiental ya lo hablamos yo hablé en su momento me hablé un sumario administrativo pero me lo tuvieron abierto un año después de lo que lo plasuraron porque yo hablé de jurisprudencia ambiental y de efecto Bodnia lo que se hizo en el proceso de autorización ambiental de Bodnia es el decálogo de lo que no se debe hacer Bodnia fue autorizada y se pusieron para después que empezara a colocar sus primeros ladrillos se le pusieron que tenía que cumplir una cantidad de requisitos se inventaron las autorizaciones operativas que no eran autorizaciones previas sino que eran autorizaciones posteriores con lo cual se rompió todo el esquema de la autorización ambiental previa y por supuesto el principio preventivo y el artículo 47 de la Constitución con Bodnia se hizo todo todo al revés para que se instalara Bodnia con Bodnia el derecho ambiental sufrió el primer gran sacudón o los que creíamos en el derecho ambiental sufrimos el primer gran sacudón vamos a pasar un poco esto porque no quiero seguir prolongando es vamos yendo a un mecanismo donde estas grandes empresas crean su propio derecho esto no es nuevo viene de la media también lo que se llamaba la Lex Mercatorum la Lex Mercatorum fue derrotada en determinado momento por la creación de los estados de nación ante la debilidad de los estados de nación actual la Lex Mercatorum vuelve a crecer los señores feudales crean derecho las grandes corporaciones crean derecho ahora ¿cuál es la característica de este derecho? y ahí viene lo de aquella expresión de entre dos segmentos de la relación de democracia esta fuente de derecho no tiene nada que ver con la voluntad de los pueblos no es nada democrática esta fuente de derecho es de origen corporativo y ese derecho no solo es para beneficiar a las grandes corporaciones sino que en ese campo de otorgamiento de seguridad de esas grandes corporaciones es también un derecho que perjudica al pueblo o sea es un derecho creado a espaldas del pueblo para perjudicar al pueblo no tiene nada de democracia seguimos esta es la cláusula del contrato de inversión con montes de plata que supone una cláusula de congelamiento del derecho es un condicionamiento del pueblo legislativo es un condicionamiento de la democracia el legislador no va a poder o mejor dicho puede eventualmente legislar en contra de los intereses de la empresa pero si lo hace tiene que pagar con lo cual el reclamo de la cláusula de la cláusula va a ser muy difícil lo hemos visto en muchos casos cuando ha habido a la intención del impuesto primario y algunos de los impuestos lo primero que se hace es llamar a los forestales y después llamar a la industria de la celulosa los perjudica o no los perjudica si me perjudica entonces no sale la ley o si sale sale pero con la excepción de que a ellos no se les aplica eso supone lo que yo les decía de que democracia hablamos cuando vamos a dictar una ley le pedimos permiso a una empresa privada bueno ahí están algunos de los aspectos que ya veníamos ahora siguiente bueno también los contratos de inversión yo no me voy a andar mucho en ellos suponen un condicionamiento de la voluntad de los tres poderes del Estado el poder ejecutivo que es el que firma el contrato de inversión somete la voluntad de su propio poder hacia el futuro anuncia que va a dar zonas francas autorizaciones puertos carreteras ahora trenes en ese contrato se compromete a todo eso en el caso de Montes del Plata se había comprometido hasta cambiar los mecanismos de calificación de la tierra para que se pudiera forestar en los 200 kilómetros alrededor se había prometido hasta la draga que se iba a usar no sé cómo se solucionó ese problema final pero en el contrato está establecido que la draga que se iba a usar para Martín García el Estado iba a buscar los mecanismos para que esa draga le dragara el canal de entrada ahí a Conchillas además la vieja ley de forestación ya hay dos posiciones primero hay una posición que habla de que está prohibido de forestar en determinadas zonas y en la segunda dice que el poder ejecutivo decretará la forestación por razones de interés eso se ha ido moviendo rápidamente pero si se moviera una ley aunque la ley fuera la medida todavía cuestionable pero acá esas cosas esos condicionamientos no se establecen en una ley se establecen en un contrato en un acuerdo entre y aquí viene el aspecto que a mí más me perturba de todos los aspectos hasta dónde un estado en un régimen democrático donde es elegido el poder ejecutivo cada tanto tiempo puede comprometer la voluntad puede comprometer su voluntad hacia futuro y hasta dónde los ciudadanos estamos obligados a aceptar eso y ese yo les confieso que es un punto en el blanco es el famoso los famosos problemas de los consentimientos viciados posiblemente pero es un problema bastante difícil de resolver obviamente que hay una renuncia a la soberanía sin lugar a dudas estos contratos que son casi tratados pero no son los tratados son acuerdos entre estados incluso los tratados de inversión tienen esta peculiaridad los tratados de inversión son tratados entre dos estados de inversión recíproca yo quisiera con vos Germán vamos a poner un frigorífico a final día a ver si nos dan la misma ventaja que 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 le damos a vos yo quisiera verlo de recíproco pero los tratados son acuerdos entre estados para favorecer un tercero la inversión privada los contratos ya son un paso más ya se olvidaron de Finlandia y entonces el contrato desde Plata por ejemplo es un acuerdo directo es el estado que está entregando a una empresa privada elementos innegociables que está entregando el interés general lo está haciendo sucumbir en su momento en el caso Filimórez yo ahí usí una expresión que junto dos expresiones en realidad la expresión de los dos últimos presidentes el presidente Vázquez y el presidente Mojita ellos hablaron de la expresión chantajista de los monstruos pero que obviamente cuando nosotros le damos tanto la posibilidad de condicionar la voluntad de los tres poderes del estado a una empresa privada otra expresión chantajista creo que Mojita utilizó la expresión le damos tienen el sartén por el mango seguro que tienen el sartén por el mango bueno este es uno de los conceptos finales que me gusta siempre referir estas son expresiones de un amigo del doctor Gustavo Gómez fiscal federal de Pumán fiscal penal muy involucrado con los temas de expresión del ambiente y de derechos humanos él hace esta no la voy a leer quiero que ustedes la miren con tranquilidad él hace esto yo le he llamado la ecuación Gómez y lo que está entre paréntesis es mi agregado digamos a este concepto que él ha transmitido de forma muy directa incluso pasa una introducción él dice en su momento la mano de obra era el factor esencial que el capital usaba para aprovecharse de de la ciudadanía y hoy ha pasado a ser ya no ese elemento el elemento central sino que ha pasado a ser la contaminación bueno estas son expresiones que ustedes habrán escuchado algunas más crudas otras más indirectas pero que todas reflejan cuestiones que vemos a diario incluso nada más que comprando dominando algunos medios de comunicación bueno y finalmente lo último lo que siempre utilizo como elemento para explicar mucho y por qué de alguna manera hacemos esta charla con Germán el informe que hizo la empresa Cifra muy conocida por todos ustedes la empresa de impuentes hizo un informe para la diría en su momento en el segundo estudio de impacto ambiental y en determinado momento en lo que se llama el estudio social por decirlo de alguna manera que hacen todos en los estudios en el primer capital siempre hay un capítulo que se dedica al tema social para ver cómo la población va a reaccionar frente a llegar a la gente se dijo lo siguiente la primera recomendación o una de las primeras recomendaciones es yo siempre menciono que no me gusta la expresión local ustedes prefirieron que hayan dicho nativo pero bueno ellos le llaman local es como si Cifra no fuera local pero bueno informar solo lo necesario o sea informar poco y nada siguiente hermano no vamos a ver la segunda no involucrarse en discusiones es decir no debatir no debatir porque el debatir es una manera de informar de tener que informar que es una manera también de decir las cosas no son tan negro sobre blanco como la empresa lo plantea y el último el más corrosivo de todos los mensajes que se dan en ese informe es este último que es un poco el síndrome de Chasman que es el estado que hemos tratado que es lo que hemos tratado de explicar en esta introducción bueno muchas gracias aplausos 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 gracias